¿Cómo les va? Estos son los cinco minutos más interesantes. Estoy con Mayra Casillas, la directora del Mariachi Femenil Innovación Mexicana. ¡Sí, señor! Sí, con un pie en el avión, porque se van a España, Mayra. Primeramente Dios, nos vamos a España a mediados de agosto, regresamos hasta octubre, así que estamos muy contentas realmente por representar nuestra música mexicana. ¿Cómo es que lograron esta gira para el viejo mundo? Mira, realmente creo que ha sido el esfuerzo constante del día a día, año tras año. Hubo alguien que nos vio que le gustó lo que hacemos y sobre todo también la propuesta musical que nosotros traemos. Nuestro eje central es la tradición, pero también traemos canciones que no son de Mariachi, que les proponemos. Traen de Gloria Gaynor, traen tangos. Traemos tango con acordeón, traemos de Mon Laferte, traemos canciones pop, banda norteño, de todo, pero muy a nuestro estilo, con arreglos especiales y con arreglos muy originales. Entonces, eso llamó la atención de un director de zarzuela de Madrid. Y así que nos vamos para allá, primeramente Dios, a las festividades de Murcia. Ustedes son de Tlaquepaque. Ella es una de las directoras musicales. ¿Tú eres? Así es, yo soy Laura Macías. Laura Macías. ¿De mero Tlaquepaque son la mayoría? Yo soy de Guadalajara, pero yo ya me siento de Tlaquepaque. La verdad, sí, ya radico ahí desde hace varios años y pues desde que estoy en el Mariachi, siempre ahí es el punto de reunión del Mariachi, entonces pues ya nos sentimos todas de Tlaquepaque. Y la gente, por ejemplo, yo como son de ahí de mero Tlaquepaque, ¿verdad? Así es, ahí trabajamos, ahí la mayoría vivimos también, entonces pues ya es nuestro lugarcito, ¿verdad? ¿Tú eres? Margarita Gómez, una de las directoras musicales de Innovación Mexicana. Que también hacen los arreglos. Pues aquí están, aquí están todas. Voy a pasar para que todas me digan su nombre y para irlos conociendo. Está Lupita Cabrera, Lupita Cabrera que es directora de comunicación. Sí, bueno, manejo lo que es las redes sociales para tener contacto directo con la gente, porque ya tenemos, cada vez tenemos más seguidores, pues ya nos conocen por nuestro, nos distinguen ya de los demás mariachis y ya nos piden nuestro repertorio en especial, pues ya la gente ya nos ubica por Amarrame, ya nos ven el tango y, ah, ustedes son las que cantan. Nos hemos encontrado gente en la calle que nos grita desde su coche, son innovación. Y se siente muy bien, pues porque ya es, es un trabajo también que está en redes sociales, pues y las tres nos encargamos, pues las tres manejamos las redes sociales y personalmente atendemos a nuestro público. Muy bien, voy a pasar el micrófono para que cada uno me vaya diciendo su nombre. Guadalupe Chaboya. Elizabeth López. Lupita Landeros. Saray Guadarrama. Esmeralda Corona. Rubí Corona. Transmitiendo en vivo y en directo. Desde el Club Puerta de Hierro. Yo soy su servidor, Ramón Guardado. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por escucharnos. Ah, se me olvida. El teléfono. El teléfono es importante. Claro que sí, nos pueden encontrar en el 3311-5757-6760. Usted tiene la libertad. Úsela.